Bueno, en dos artículos anteriores que tomé también de este libro del profesor Benjamín Arredondo Muñoz Ledo, uno referente a la carrera ascendente de Napoleón Bonaparte en Francia, y la otra, la obra intelectual positiva, la obra intelectual positiva de Napoleón Bonaparte. Vamos entonces ahora a hablar sobre la obra negativa de dicho personaje de la historia. Sí, el asunto, vamos a iniciar la lectura y vamos a tratar de ir ampliando, pero el asunto está cuando Napoleón, pues parece mentira, pero cuando Napoleón se divorcia de Josefina, inicia una serie de hechos, pues que lo llevan al fracaso. Vamos a leer entonces este artículo, se llama La obra negativa de Napoleón Bonaparte, servidor, doctor Julio César de Jesús Balanzacho Barría, tomada del interesante libro del profesor Benjamín Arredondo Muñoz Ledo, Historia universal, contemporánea e historia moderna y contemporánea de México. Entonces, vamos a ver, habíamos dicho que vamos a partir desde que se divorcia de Josefina, entonces dice, uno, por conveniencia, Napoleón se divorcia de Josefina y se casa con la hermana de la guillotinada María Antonieta en la Revolución Francesa. Y luego de ahí vamos a ver cómo, pues muere la Revolución Francesa. Dice, era manifiesto que para las inmensas ambiciones del corzo, el fardo que era Josefina resultaba demasiado pesado, ya que antes de casarse con él, Josefina Tacher de la Pagerie, mujer de más de 30 años y divorciada del visconde Alejandro de Obumé, llevó una vida escandalosa, prácticamente de prostituta elegante, que escandalizó a todo París. Así pues, Napoleón, con su audacia increíble, solucionó a su manera el problema. Pues si ya se había casado, ¿qué es lo que hizo? Se divorció de Josefina y obligó a su eterno y poderoso enemigo, Francisco I, emperador de Austria, a que le cediese a su hija, la archiduquesa María Luisa, para ser su esposa, para mujer de un emperador, nada mejor que la hija de otro emperador. Y bueno, Josefina era plebeya, ¿no? Y para congraciarse con la vieja nobleza francesa, inicialmente Napoleón era revolucionario, sin embargo aquí empieza a cambiar y empieza a congraciarse con la nobleza francesa que habían derrotado los revolucionarios. Entonces, y para congraciarse con la vieja nobleza francesa, se casa nada menos que con la hermana de la guillotinada María Antonieta. El matrimonio al que obligó a asistir a varios soberanos se efectuó el 2 de abril de 1810. O sea, él quería, porque lo consideraban un plebeyo y como plebeyo, pues no tenía el derecho de ser emperador. Y fue allí donde murió definitivamente la revolución francesa, ya empezó a cambiar, y fue desde ese momento también que la obra positiva de Napoleón empieza a ser sustituida por la negativa. Bueno, vamos entonces ahora a ver cómo empezó la obra negativa de Napoleón. 2. Empieza la obra negativa de Napoleón. Ya se había divorciado de Josefina, ya se había casado con María Luisa, y ahora era más emperador, era de sangre azul ya casi, ¿verdad? Y era aceptado, dice, bueno, él pensaba. Inciso A. En muy buena parte descendió Napoleón al triste papel de un noble feudal, más, aun cuando de muy alta investidura, estimulado por su nueva e ilustre consorte, por su suegro el emperador del estado imperial más importante de Europa, era Austria, una Austria diez veces más grande que la actual, por la profunda satisfacción que produjo en él ver cómo los príncipes y aún los reyes lo trataban con una pequeña reverencia, sin apearle jamás lo de su majestad, y finalmente, por el apasionado, intenso deseo de dejar para después de su muerte una larga dinastía, y algo más lo que él creyó que iba a ser la dinastía real más importante de todo el mundo, la de él, ¿sí? Inciso B. Traicionó, como decíamos, franca y rotundamente a la revolución, persiguió a los republicanos y liberales para, despiadadamente, e incluso a quienes habían sido sus compañeros o amigos en su juventud, porque él inicialmente, pues, era revolucionario, ¿sí? Era revolucionario. Dice, si bien es cierto que con anterioridad había realizado obras magníficas, esto lo pueden encontrar en la obra intelectual positiva de Napoleón, ¿sí? Dice, si bien es cierto que con anterioridad había realizado obras magníficas y perdurables, sobre todo la organización administrativa, la educación, el fomento del arte y de las ciencias, el código civil y penal, y grandes y hermosas construcciones. En esa, su segunda etapa imperial, se portó como un Luis XIV o un Luis XV cualquiera, es decir, se dedicó a la ostentación, a los lujos y al servir besamanos, y en sus pocos ratos libres, a fiestas tan opulentas y oro-pelescas como la de aquellos Luises de tan funesta memoria que él había combatido. Dirése que estaba empeñado ante su mujer y su suegro de emborrar la trágica muerte de la que pudo haber sido su cuñada. Y bueno, ¿quién pudo haber sido su cuñada? Pues María Antonieta, que la guillotinaron. Dice, sé, en cambio, todo este cúmulo de vanidades tenía su contrapartida en la inmensa mayoría de la nobleza europea. Basará con decir que esa mayoría lo odiaba cordialmente y todos ansiaban intensamente su caída. España, que pudo haber sido aliada permanente de Napoleón en su lucha contra Inglaterra, quedó resentida por la derrota de la flota española y francesa en Trafalgar, a cambio de la muerte del almirante Nelson, heroico vencedor de españoles y franceses. Che, sea che. Más tarde, el propio emperador cometió toda una serie de errores obnubilado como estaba por su irrefrenable ambición. No obstante que, con Josefina, el Papa Pío VII accedió a coronarlo, Napoleón invadió el Vaticano y los estados pontificios en su oculto e inconsciente impulso de ser el dueño absoluto de toda Italia. En realidad, se trataba de una nostálgica reivindicación hacia su verdadera parte, él era italiano. Italia y la patria de todos los antepasados. Como el Papa Pío VII protestara por la invasión de los estados pontificios, Napoleón lo recluyó a un castillo provocando con este hecho la irritación de todos los católicos del planeta, mucho más numerosos proporcionalmente que los católicos actuales. Conclusión, estaba quedando mal con todo el mundo, con los de arriba y con los de abajo hasta con el mismo pueblo francés herido unas veces en sus ideas religiosas y otras en sus ideas laborales. 3. El máximo de los errores de Napoleón la guerra contra Rusia Finalmente, la ambición irreductible de Napoleón lo condujo al máximo de los errores, la guerra contra Rusia. La principal defensa de Rusia siempre ha sido su geografía, su amplísima extensión territorial y la dureza inclemente de su clima. Dos tipos de ejércitos contra los cuales muy poco podía la excepcional estrategia de Bonaparte. Napoleón tenía la suficiente inteligencia y cultura para no ignorar ese tipo de defensa. De aquí que tomara dos precauciones. La primera, no atacar a Rusia en el invierno. La segunda, aumentar sus fuerzas como no las había aumentado hasta entonces. Pero tantos años de guerra y tantos sangrientos combates solo le habían dejado doscientos mil soldados en buenas condiciones contra el millón de soldados de que podía echar mano el zar. Sin embargo, para los cuatro mil kilómetros que separaban a París de Moscú, doscientos mil soldados eran muy pocos. Así pues, y ante la sorpresa de todo el mundo, Napoleón celebró alianzas con sus antiguos y eternos enemigos, los crucianos y los austriacos y haciendo valer sus condiciones de yerno o de emperador, logró lo inconcebible que otros doscientos mil prusianos y también otros doscientos mil austriacos se uniesen a los franceses para conquistar a Rusia. En la primavera de 1812, el ejército más grande de auténticos soldados conocidos hasta ese tiempo irrumpe en las llanuras rusas. Kutuzov, el general en jefe de los rusos, rehúsa presentar batalla y ordena a sus tropas irse retirando en perfecta formación, quemando y destruyendo todo lo que pueda servir a los franceses. La medida tuvo extraordinario éxito. La larguísima marcha del ejército francés se hizo insoportable. Cuando los soldados llegaban a donde tenían que acampar, encontraban casas quemadas y aguas envenenadas. Por supuesto, ni un grano de trigo, ni una vaca, ni una gallina. Aprovechando el hambre y la fatiga del ejército coaligado, Kutuzov ordena dos únicas batallas, una en Smolensk y la otra en Borodino. Fueron ganadas por Napoleón, pero las de Borodino, sobre todo, causaron grandes bajas entre los franceses cuando quisieron atravesar el río Moscova. El diezmado y fatigado ejército aliado entró sin combatir a Moscú el 14 de septiembre de 1812, pero toda la ciudad había sido incendiada y un ejército sin ropa de invierno tuvo que soportar un invierno más crudo que cualquiera de los padecidos en sus países, en casas sin techo, ni puertas, ni ventanas. Napoleón curioso esperaba que de un momento a otro se presentara el zar para afirmar las condiciones del de paz, pero el zar Alejandro jamás se presentó. Fue inútil que Napoleón le hiciera conocer que estaba dispuesto con todo su ejército a abandonar Moscú y todo el territorio ruso, pero que para hacerlo habría que firmar antes algún acuerdo. La respuesta del zar fue la de castigarlo con el más insolente de los silencios y en este rarísimo enfrentamiento, el más raro de la historia, ganó el zar Alejandro. Napoleón que ya había perdido la mitad aproximadamente de todos sus efectivos, tuvo que abandonar Rusia y regresar a Francia con la mitad de los soldados que habían salido, pero esto no fue lo peor, resultó que al regresar el ejército en pleno invierno el frío y no los soldados rusos hicieron numerosas víctimas, por lo demás no encontraban provisiones ni agua potable en su larguísimo camino y los soldados rusos los hostilizaban frecuentemente, sobre todo de noche. Los soldados austriacos y prusianos profundamente arrepentidos y odiando a Napoleón más todavía que los mismos rusos desertaban a la menor ocasión. Finalmente de 200.000 soldados franceses que salieron de París solo regresaron a esa ciudad 6.000 jamás pudo reponerse Napoleón de semejante desastre. 4. La gran batalla de Leipzig o batalla de las naciones. Naturalmente la situación fue aprovechada por los eternos enemigos de Napoleón es decir por todos los monarcas europeos y formando la más grande coalición de naciones integrada hasta entonces contra los franceses incluyendo la Suecia y Noruega del rey francés Bernadotte ahora Carlos XIV y los antiguos aliados prusianos y austriacos los cuales presentaron la gran batalla de Leipzig o batalla de las naciones perdida por quien ya había perdido lo mejor que tuvo el ejército francés la grande armée vencida por el invierno ruso aun cuando Napoleón logró salvarse octubre de 1813 y refugiarse en París su imperio prácticamente se había desmoronado sin guarniciones de soldados franceses uno a uno todos los países se sublevaron y recobraron su libertad Napoleón acudió a su pueblo y a sus generales con intenciones de formar un nuevo ejército pero no encontró respuesta el pueblo francés estaba profundamente decepcionado de Napoleón que solo les había traído el odioso oropel del régimen monárquico se supone que era revolucionario y resultó que después era monarca era emperador del régimen monárquico que la revolución había querido destruir en cuanto a los generales que puede hacer un general sin soldados finalmente y en un acto auténticamente patriótico hay que reconocerlo para salvar a Francia de ser sometida a la coalición de naciones enemigas Napoleón Bonaparte abdicó como emperador y se entregó a sus enemigos en abril de 1814 ahora vamos a ver donde lo mandaron 5 el confinamiento de Napoleón en la isla de Elba estos acordaron confinarlo a la isla de Elba en el mar Tirreno donde se le asignó una cuantiosa pensión y una nutrida servidumbre y se le autorizó a que lo siguiesen llamando su majestad por supuesto su mujer la archiduquesa María Luisa no lo acompañó regresando feliz a la corte de Viena lo cual indica lo artificial del imperio napoleónico los vencedores restauraron en Francia a la antigua monarquía y es nombrado rey de los franceses Luis XVIII el cual se apresura a resucitar todo lo que existía en Francia antes de la revolución esta indiscutible marcha atrás va exasperando lentamente lo mismo al pueblo que a la nueva o a la flamante burguesía naciente y enterado del descontento Napoleón se escapa de la isla de Elba y entra a Francia por Golf Juan completamente solo marzo de 1815 su presencia inunda de gloriosos recuerdos a los franceses y a su paso por Francia se va formando y creciendo un ejército improvisado de tal magnitud que hasta los regimientos reales enviados por Luis XVIII para detenerlo se unen a él 6. La batalla de Waterloo y el final de Napoleón Luis XVIII y su flamante corte huyeron apresuradamente y al grito unánime de vive el emperador pareció que las cosas iban a quedar como en los mejores tiempos del imperio pero sus enemigos no se dieron por vencido adivinando lo que desgraciadamente para Napoleón fue cierto que la gran armada aquel ejército invencible a quien el propio Corzo llamara así prácticamente había desaparecido en la campaña de Rusia formaron una coalición los ingleses y los prusianos y conociéndola a cometividad de buena parte lo esperaron en Bélgica en un sitio estratégico en la cumbre de una colina apresuradamente Napoleón formó un ejército con lo mejor o más bien con lo menos malo de la muchedumbre que le fue siguiendo en sus recorridos por Francia y con la rapidez que siempre lo caracterizó se lanzó sobre los prusianos a los cuales derrotó en Ligny pero sin poderlos liquidar dejó a su general Gauchy el encargo de inmovilizar a los prusianos en tanto Napoleón se dirigía contra el enemigo inglés en Waterloo pero en la noche sigilosamente el general prusiano Bloucher se desconectó totalmente de 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 el general que dejó Napoleón sin que los sin que los franceses advirtieran el movimiento de los prusianos Napoleón debería haber atacado según sus planes a Wellington y los ingleses al amanecer del 18 de junio de 1815 pero una inesperada tormenta retrasó el ataque hasta el mediodía permitiendo que el ejército prusiano de Bloucher se acerque a Waterloo Wellington y los ingleses estaban bien preparados y defendidos en la estratégica colina de San Juan con lo cual el ataque francés subiendo la colina al descubierto era casi un ataque suicida sin embargo era tan grande sin embargo era tan grande el prestigio o más bien el magnetismo que aún tenía Napoleón con sus novatos soldados que sus novatos soldados lanzaron lograron la hazaña de escalar toda la colina y combatir con los ingleses cuerpo a cuerpo el último minuto de alegría que tuvo Napoleón en su vida fue cuando divisó a lo lejos la polvareda de la caballería que llegaba Grauchy exclamó al fin ese condenado llegó a tiempo pero no era Grauchy sino Bloucher con los prusianos y el último minuto de alegría se convirtió en el primero de miles de minutos de desolación y abatimiento en tanto los ingleses atacaban desde lo alto de la colina los prusianos recibían a los franceses con la punta de las bayonetas cuando intentaban bajar de la colina de San Juan Napoleón perdió totalmente la batalla de Waterloo con ella se terminaron para siempre las ilusiones de un gran equivocado murió prisionero en la isla de Santa Elena el 5 de mayo de 1821 gracias gracias de la colina de la colina